Bueno, buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, este vídeo básicamente es un vídeo cortito pero os quería comentar una cosilla Y bueno, de fondo estaréis viendo pues partidos online de MyClub, vale Pero lo que os quería comentar es el tema de MyClub Yo por ejemplo ahora no tengo demasiado tiempo, tengo menos tiempo que antes Porque bueno, por diversas cosas de la vida, pues ahora tengo un poquito menos de tiempo Pues para grabar, para editar y todo eso, ¿no? Entonces pues bueno, yo sé que en este caso os gusta mucho que juegue online, MyClub en este caso Y a mí también me gusta jugar Pero pierdo mucho tiempo a la hora de jugar partidos, a la hora de buscar rival, a la hora de... bueno, de todo eso, ¿no? Entonces pues, la verdad es que, no sé, es un poquito complicado para mí El mantener todas las series que tengo activas, más MyClub, más Food, más etcétera, etcétera No, bueno, fijaos que este partido la verdad es que se me dio bastante bien, ¿vale? O sea, yo me divierto, me divierto en el online del PES Tiene sus fallos, tiene sus errores La verdad es que, bueno, a pesar de todo eso, yo me divierto, ¿no? A veces hay cosas raras y eso es lo que no me gusta de este año del PES 17 La verdad es que, a veces, no sé, el equipo no te funciona Lo que he comentado siempre, ¿no? Que aunque tengas 90 y pico de espíritu de equipo Pues el equipo te va como el culo muchas veces Y favorecen al rival Y por mucho que hagas, no vas a ganar en la vida En la vida, ¿vale, chicos? Pero bueno, no es cuestión de quejarse ¿Vale? Aquí me preguntaba un tío que tenía 961 de equipo De valoración de equipo Y tenía todos los partidos ganados, ¿lo habéis visto? Todos los partidos ganados Y fijaos el equipazo que tiene Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo Este chaval creo que estaba en primera división del PES ¿Vale? En primera división Flight Club ¿Vale? Y eso es, creo que es griego, ¿no? Y bueno, pues el partido empezó, la verdad Con este lanzamiento de Neymar Que estuvo a punto, en este caso, de clavarla ¿No? Tenía que haber ajustado ahí un poquillo más La verdad es que las faltas Ya se me están dando mejor O sea, al principio cuando salió el juego Pues la verdad es que me costó mucho ¿Vale? El tema de las faltas No graba a pillarle el truquillo ¿Vale? Pero a medida que he ido jugando Pues la verdad es que Ya se me están dando bien, ¿no? A raíz de practicar Pues, pues bueno Todo se consigue, ¿no? Tiene apoyo también de PES ¿Os habéis fijado? Es que este equipo Es increíble O sea Increíble Verdaderamente increíble Este chaval, yo qué sé No sé si se ha gastado la pasta Para tener este equipo O ha tenido un montón de suerte En los ballopings Fijaros que aquí la tuvo La tuvo para Para adelantarse O sea Esa jugada fue clave Porque yo a partir de ahí, tío Me vine completamente arriba Y Musa El dios Musa Que hacía el primero Estaba jugando Musa ¿Vale? Puse a Musa Porque creo que Cristiano Estaba lesionado No sé si estaba jugando Cristiano En este partido Pero la verdad es que Wow Me salió un partido increíble De verdad Con un chaval Que ya os digo Me doblaba Yo tengo 700 y pico de valoración ¿Vale? Y eso que no juego mucho Tengo 700 y pico Pero la verdad es que Que bueno El partido fue Perfecto O sea Me salió todo ¿Vale? Además La verdad es que Jugaba con Con dos delanteros arriba Ahí está La tuvo otra vez Musa de cabeza Se tiene Y hace el doblete En este partido 3 a 0 chicos Conseguimos ganar A un tío Que de verdad Venía de una racha espectacular Todos los partidos ganados Lo habéis visto anteriormente Y bueno Pues Es lo que os digo Ahí está 946 Bajaba 15 puntos Y yo subo 12 782 Tengo yo ¿Vale? Por lo tanto Pues bueno Bastante orgulloso De este partido Después me envió un mensaje Sí, sí Después me envió un mensaje Y me insultó No sé En su idioma ¿Vale? Pero no lo voy a poner Porque básicamente Paso Paso de polémica Y paso de malos rollos ¿Vale? Y aquí me he preguntado Otro chaval ¿Vale? Entonces pues bueno Lo que os decía ¿Vale? Chicos O sea No tengo demasiado tiempo Han pasado cosas en mi vida ¿Vale? No he sido padre Tranquilos No he sido padre ¿Vale? O sea Muchos más se han dejado Comentarios Braspeto Tío Que has tenido Un niño Has tenido A Braspetillo No Braspetillo Aún no ha nacido Ni va a nacer Hasta dentro De yo que sé Bueno Este partido La verdad Fue bastante chulo También Lo he puesto Porque madre mía 0-2 Estaba cayendo 0-2 O sea Tenía que remontar El partido La verdad es que Yo seguía jugando A mi manera ¿Sabes? O sea En plan tranquilo Este día estaba bastante tranquilo Estaba nervioso Yo me suelo poner Muy nervioso Cuando juego Mike Club En plan Tiro el mando A la cabeza de alguien Yo que sé Eso cuando no grabo Cuando grabo Ya me contengo Un poquito más Porque si no Me echan de YouTube Directamente Chicos 1-2 Chicos Y Ronaldo Hacía el 2-2 El 2-2 Cristiano Ronaldo En el 54 El chaval estaba acojonado Yo notaba que el chaval Me voy atrás Me voy atrás Cometí errores tontos Y aquí la tuve Y remontó el partido En el último Fijaos que en el último minuto La tuvo el chaval Atención Ahí está Ahí la va a tener Sale O'Black Atención Que salvo Salva O'Black El partido La verdad No sé si voy a seguir subiendo Mike Club Si no lo subo Muy habitualmente Disculpadme Hace tiempo que no subo Es que hace tiempo que no subo Pero bueno Eso es porque no he tenido Demasiado tiempo Vale Bueno chicos Pues voy a hacer un Ball opening Pero nada 4 tiradas de nada Vale Y un 3% de negra Vamos a abrir El African Nation Stars Vale Vamos a ver Vamos a hacerlo rapidito Venga vamos allá Vamos a ver si nos toca algo Va Una dorada No Empezamos con plateada Vamos a ver quien es Venga rapidito Venga no tengo tiempo Venga que me tengo que ir Me tengo que ir con la churri Coffee Me ha tocado coffee El gané Coffee Son todos africanos Claro Entonces pues bueno Resistencia 80 Hombre Tiene buena resistencia Yo en coffee Esto lo tenía en PES 2015 En mi equipo de Mike Club Cuando empecé Cuando empecé con la serie de Mike Club En PES 2015 O sea imaginaos lo que ha llovido ya Oh Se me ha quedado a nada De la dorada y de la negra Han pasado las dos ahí En plan Cyber 75 Nada Caca Caca Vamos a la tercera tirada A ver si tenemos un poquito de suerte Me gasto los 40.000 game points Que tengo Que me quedan Dime que si Otra plateada Son 3 plateadas seguidas Bueno bueno es que Claro un 3% de negra Que quieres tío Y de la gana tampoco A doma Atención Jugador de la Stone Vila 29 años Juega por las bandas Interior derecha Pero también puede jugar Por la otra banda Vale Oh 87 velocidad Fuerza explosiva 86 Chicos Jugador de la Stone Vila La verdad muy interesante Este jugador eh Lo probaré A ver que tal me va Vamos a la última Venga tío Pero que me estás hablando Kadir 33 años chicos Así que nada No me ha tocado nada de especial Así que nada chicos Esto ha sido todo Representante de África En este caso Jugadores africanos Me podría haber tocado Guerrillo O Ameyang Salah por ejemplo Pero No me ha tocado nada Yo a Yatubé por ejemplo Así que nada chicos Esto ha sido todo Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Apoya con un like al vídeo Vale Hasta la próxima Chao amigos Que rebotada